y muy que hacía mucho que no lo hacía y ya se estaba perdiendo la costumbre saludos a todos, soy yo, bienvenidos a un nuevo video de Duellings y hoy vamos a ver un deck bastante interesante porque es como mágico todo el mundo lo conoce pero nadie lo juega ni nadie ha visto o ni ha jugado contra él es bastante estúpido bueno, desde la incorporación de determinada carta al cambio de carta ahí junto con otra que ha salido en una expansión se está viendo mucho este deck, que me lo habéis pedido además el deck de las navecitas, que es como lo llamo yo pero bueno, en realidad podría decirse que es una especie de deck máquina o algo así a ver, os explico por qué este deck es bastante especialito llevamos los Viper Victory, que lo que hacen es tres efectos y destruir un monstruo y en eso se va a basar todo el deck se basará en destruir monstruos en batalla, aunque tengamos monstruos débiles que bueno, para eso ya tendremos otras cosas que os contaré entonces, esta por ejemplo tiene tres efectos cuando destruye un monstruo gana 400, destruye una carta boca arriba o invoca una copia tiene el mismo atributo vale, copia y también tenemos esta, que hace la clave de todo este deck que es que si destruye un monstruo puede atacar una vez más vale, con esto podemos montar algunos combos guapos y este puede invocar una copia, pero una copia más o menos original entonces, cuál es la clave de este deck vale, vamos a utilizar cartas para buffar a nuestras naves para activar sus efectos entonces, por ejemplo uno de los combos que podemos hacer es que con el avión espacial Lord British este podemos activar Ryoku destruirle su monstruo, quitarle 1200 y luego atacar una vez más con un posible potencial de OTK también podemos invocar al Viper y buffarlo con la energía ascendente para invocar un token que el token no sé si mantendrá el buff o no eso ya lo veremos ahora pero bueno, también podemos hacer que gane ataque o destruir una carta boca arriba y demás básicamente ese es el objetivo para hacerlo llevamos, por ejemplo, los sargento electro para negar las cartas boca abajo del rival y que no haga nada que nos joda, básicamente y llevamos también los dragones de barril de gemelos pues un poco para lo mismo pero en realidad, como podéis notar todo el deck es de tipo máquina ¿por qué? porque llevamos la habilidad de Bandit Kit de presdigitación que menudo palabrón pero el caso es que lo que hace es que añadimos cuando tenemos cuando reduce nuestros puntos en 1500 añadimos un 7 completo que lo tengo aquí es una carta de equipo que lo que podemos hacer es elegir equipar un monstruo máquina y elegir si darle 700 de ataque o 700 de defensa entonces por eso todo nuestro deck es un deck máquina llevamos el controlador de enemigos que bueno, los 3 controladores de enemigos son una puta burrada pero bueno esto lo llevamos para poner los monstruos en defensa y atacarles y activar nuestros efectos o quizás también controlar un monstruo del rival y demás hay versiones mucho más simples de este deck de hecho hay 3 versiones y yo estoy usando la más bestia sin embargo no tenéis por qué hacer esa versión ni siquiera yo tengo esa versión os dejaré las otras 3 versiones por ahí poniendo primero la original que es la que he cambiado yo porque como ya he dicho llevan 3 metal mors y yo por ejemplo solo tengo uno entonces por eso estoy usando energía ascendente y por el resto del deck no tiene mucho más misterio vamos a echar unas partiditas y demás a ver si nos sale el combo para hacer un OTK o algo por el estilo porque la verdad es que molaría y vamos a ello si me deja claro en fin mucha gente dice que este es un deck competitivo nuevo y la verdad es que yo no lo considero si puede hacer OTK pero no es que lo considere el mejor deck competitivo del mundo no estaría pues a lo mejor 6 o 7 sobre 10 no creo que sea necesario hacerle análisis porque tampoco creo que llegue muy lejos luego a lo mejor me equivoco y es el mejor deck del mundo pero depender de una combinación específica de cartas me parece muy bueno y mientras vamos jugando yo ya os he explicado las ventajas pero vamos a explicar otras cosas por ejemplo este deck lo puedes llevar con variantes con muro de espejo y lo puedes llevar con metal mors for raro para sorprender un poco más pero lo malo es que este toco muro de espejo los monstruos tienen muy poquito ataque entonces seguramente la mayoría de veces solo vas a cambiar posiciones y ya está porque aunque le sumes 500 con metal mors for raro por ejemplo se plantan en 1700 con lo que son números bajillos son bajillos si buscas sorprender al rival con eso seguramente no lo sorprendas entonces todo esto desemboca en que el deck tiene un problemilla y es que tiene poca capacidad de defensiva vale tiene una capacidad ofensiva que te cagas porque porque puede invocar un montón de tokens y puede atacarte varias veces con monstruos buffados pero no es que este es el que estudia el cartón boca abajo boca arriba vale ya lo veo es que este en comparación con el otro macho yo considero el otro muchísimo mejor porque no solo tiene la habilidad de que atacas dos veces que es que son las que te interesan en realidad para este deck sino que además también tiene la de destruir cartas boca abajo que es otra habilidad bastante guay y demás pero bueno que se le va a hacer mira hemos robado el sargento electro eso está guay vamos a prohibirle una de sus cartas boca abajo porque por los timings parece que tiene algo si activa un muro de espejo pues activaremos Goku y ya está lo que yo quiero mirar es que si la ficha tiene todo el rato el ataque y la defensa del monstruo del Viper o si solo tiene el ataque que tiene cuando se invoca yo creo que va a ser el que ah por cierto llevamos el arma poseída oscura poseída pues para hacer un poco más de counter y demás no tienes por qué llevarla si no quieres pero yo la llevo porque llevaba un hueco estaba dudando si ponía un mirror wall y demás pero me voy a ponerme el arma oscura y todo eso es un poco anti meta también supongo porque vale entonces gana 400 se decía una carta mágica otra un poco arriba creo que podríamos decirle fragmento de codicia sí podemos invocar también un tótem pero y si robamos otro monstruo o algo así o queremos activar el arma oscura poseída nada su otra carta boca abajo la puedo prohibir con lo que en realidad lo único que me interesa es el fragmento de codicia así que vamos a dejarlo así de momento y el problema por ejemplo también es que por ejemplo el sargento electro ahora me lo podrían atacar y tendría sus cartas libres y yo no podría hacer nada tendría reyoku sí pero bueno vale se ha rendido a ver si es eso yo quiero a ver si podemos hacer el combo de OTK antes de que acabe el vídeo yo lo que no sé que iba a decir ya está estaba probando unas pocas partillas con el mazo y tal para saber cómo funciona y todo eso antes de empezar a jugar pero nada han sido facilillas y demás qué iba a decir qué iba a decir el 7 completado es muy útil pero la mayoría de veces no lo acabas usando como no te quieras dejar atacar directamente en el primer turno incluso si empiezas segundo esta opción no es ni viable ni viable entonces no sabría qué deciros es un poquillo anti-meta porque vamos a invocar al sargento electro porque si le hacen mucho contra-renunciado sobre todo pero ya está sabéis pero el resto tampoco se puede considerar que sentimiento es un mazo con su propio combo y demás lo que pasa es que hay mazos de combo actualmente que son más rentables que este porque bueno si robar un Riyoku y una navecita de esas tampoco es que sea para tanto pero bueno pero este de que está sobre todo por las risas tampoco recomiendo que los hagáis si queréis subir de rangos y demás pero bueno y también es bastante carillo entonces por las risas está guay pero hay variantes más baratas pero casi todas suelen ser con los tres enemis y todo eso entonces es un poco lo que más counter le hace a este deck sin dudar a dudas son cartas como esfera curivo enemy controller torino de takwa cartas que cambian la posición de tus monstruos porque con Riyoku aunque tenga muro de espejo tú sabes que vas a ganar una batalla un trade que por cierto eso lo tengo que explicar mucha gente me pregunta cosas de definiciones yo a veces digo trade o digo no sé es que me lo han comentado mucho en el capítulo anterior pero no sé no sé exactamente a qué se refiere la gente porque yo algunas expresiones sabes trade es por ejemplo batallar con un monstruo del rival pero es que esas cosas no las explico porque no no las considero necesarias sabes porque no son no son vamos a activar el enemy controller porque quiero guardarme el dragón imagínate que me salen bien las monedas y en el siguiente turno igualmente puedo puedo atacarle con este y vencerle igualmente a ver si lo encuentro y demás pero no creo que lo sabe trade y que más era ahora que tenemos el ryoko un problema que tengo es que no sé nunca el tribuco es bastante caca quiero destruir los globos en realidad porque todavía no lo puedo matar entonces bueno de todas formas tampoco hay que confiar mucho en esta habilidad porque como podéis ver bastante te aprovechas bastante del hecho de que los pasas muchos a defensa y esa es una de tus estrategias para activar los efectos de tus vipers pero hay decks por ejemplo los de gravity keepers o los de arpías que tienen mucha defensa igualmente de todas formas yo la clave la absoluta la veo en en el en el metal morph también funciona la energía ascendente incluso en algunos en algunos casos puede ser incluso mejor la energía ascendente pero no lo veo yo estaba se nota muy claro que la clave está en eso en en el metal morph pero también está en el ryoko es que está en todas las cartas en realidad todavía no ganamos son 900 1500 2400 creo que con esto ya ganamos o no tiene 0 de ataque genial supongo vamos a ponerlo por diversión porque no sabía que tenía tantos contadores tío tiene un huevo de contadores pensaba que tendría 800 o así o no que va es una burra vale no tenía que haber hecho eso no tenía que haber puesto en ataque no sabía que bueno da igual es su turno total no quiero hablar de eso ahora pero es que estoy viendo muchos comentarios y todo eso es que era mucha gente dice que quiere prohibir el muro de espejo y todo eso yo el muro de espejo no lo prohibiría a lo mejor sí que lo pondría a uno pero prohibirlo no lo prohibiría no entiendo por qué deberías prohibir el muro de espejo seguramente me atacará el de 0 no sé no creo el de 0 sí porque no se comería Mirror Wall pero el problema la energía ascendente esto va a monar mira porque vamos a hacer la energía ascendente se va a tirar el efecto del Viper por cierto y el efecto del Viper nos permite destruir los globos y todos mis monstruos vuelven a la normalidad cuando tengáis dudas de cuando digo algo por ejemplo si digo trade o si digo letal o si lo que sea buscadlos por internet los términos porque porque no son de este juego yo muchos de los términos que uso no son solo de este juego son aplicados a otros y demás entonces como son términos que se usan para todos los juegos no voy a aplicarlos aquí porque no son de este juego estuvisteis muy activos es eso ya es que como ya he explicado el deck ahora lo que quiero es es que me salga el combo ya está me toca un hack ahora por fin ya tardaba en salir en fin el caso está en eso en que el otro día estuvisteis muy muy activos sobre el debate y todo eso algunos disteis la 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 solución al problema que dije de que de que que pasaría con determinadas cartas y es creo que quiero metar si es una ladybug pues ya como ya está no nunca fui evolucido la lista de previdas ilimitadas la verdad que sí que puede ser una una solución a ese problema y todo eso pero bueno de silbato si solo dejara el capullo en defensa tío y no pusiera nada más estaría de puta madre vale entonces el plan aquí es robamos el puto parásito tampoco podemos hacer nada invocamos nuestra nada podemos agregar predigitación pero no podemos activarla por la nave por por el parásito podría sacrificar al enemigo control por por la nave pero es que necesito más cartas necesito más cartas para hacer el combo que tengo en mente pero pero él podría poner más monstruos aún creo que de momento voy a pasar es que mi idea era hacer controlador de enemigos poner el capullo en defensa activar energía ascendente atacar con este a su monstruo en defensa destruirlo seguramente y luego atacar con mi otro avión y con el metal morf ya hacerle daño para matarlo pero necesito una carta para activar energía ascendente pero bueno como estamos en plata obviamente todos piensan muchísimo ¿sabes? si me ataca el parásito bien me da igual vale correcto tampoco me importa mucho no me mata ok el plan ahora es a ver si lo matamos robamos prestigitación y agregamos el 7 completa equipamos 7 no estoy haciendo cálculos espero que esto de verdad salga bien ataque equipamos atacamos y ahora activamos las dos cartas a la vez esfera curivo esfera curivo tío mierda mi plan no tenía en cuenta que tuviera esfera curivo mierda 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 tendré que usar metalmorph y podría usar energía ascendente quizás estoy haciendo cálculos con metalmorph serían 1500 900 2400 2400 energía ascendente 3900 1100 vale vamos a activarlo seleccionado toda una cadena de la mega leche se activa el efecto del avión puede atacar una vez más activamos enemy controller cambio con lo posible en el capullo de mierda y ganamos increíble chaval madre mía veis aquí está el verdadero potencial de este deck ha sido ha sido increíble había tanto ataque junto podía buffar tanto a la nave que ni siquiera no he hecho cálculos de verdad pero ha sido bastante bestial o sea ni duda remontada mira los enemy controller al menos ahora sabéis que podéis usarlos también para para cambiar las posiciones de los monstruos defensivos por seguir y tal mira es que el capullo evolutivo en realidad si tuvieras enemy controller está guay porque es como al revés pero encima haces daño o sea normalmente hay que ir los enemy controller para pasar los monstruos a defensa y luego activar los efectos de tus vipers pero si tienes un capullo evolutivo por ejemplo entonces no solo le haces el daño de tu nave porque tiene cero ataques sino que también activas el efecto entonces guay lo único es que tendrías que creo que no voy a atacar directamente porque para qué si no puedo defender a mis naves solo tendría 1500 con metalmorphs si él me ataca ahora podría activar la press digitación y usar yoku y a lo mejor hacer un OTK hostias eso estaría guay lo único es que es Odion y ya sabemos cómo funciona Odion que te va a poner a tener 30.000 cartas boca abajo y ya el monstruo de transa por supuesto que no falte nunca esta situación era una buena situación para OTK porque la única forma de pararla sería con el control y torino pero ya se está defendiendo y su monstruo seguro que es algo muy cerdo porque si podía atacarme directamente es que tiene algo si es que se nota si su monstruo fuera algo no defensivo no me lo hubiese invocado en defensa porque tenía el campo abierto ¿sabéis? entonces bueno me activa la encarnación de Apophis vale supongo vamos a atacar quizás debería haber invocado a la otra navecita pero tampoco sabía que me iba a activar la encarnación de Apophis entonces bueno invocada la navecita esta Viper pues porque si debería haber invocado esta quizás el tío tiene algo el tío tener tiene algo lo único es que no sé el qué algún mirror wall algún enemy controller porque el timing le sale súper pronto entonces no lo sé y solo quiero activar mi metal mag la mix step me también mirror wall se activa el efecto de Viper pero tampoco es que esto es una carta boca arriba esto un poco un token paso prefiero esta así al menos no me lo destruye tan fácilmente supongo enjambre de langostas se está usando la puta carta nueva del cambiacarta la es verdad es que tal que salió esa ya sabía que iba a haber mazos defensivos que la iban a usar y encima invoca otro monstruo más what the fuck en fin vale como podemos salir de esto no si todos ya lo sabemos todos sabemos que que los mazos defensivos siempre tienen suerte ¿sabes? de todas formas tenía colgante negro así que me lo destruye igual pero ahora me como mucho mucho más daño en fin no pasa nada estoy leyendo un poco los comentarios por si hay algo que quería denunciar del vídeo anterior porque el vídeo anterior hubo un montonazo de un montonazo de debate y demás porque era eso era un mazo un mazo en la costumbre es un vídeo de debate y demás entonces bueno vale vamos a ver si podemos usar bien Riyoku va a ser posible esas las mangostas lo que hacían era destruir una carta en el campo o una carta es que tiene algo tío es que se nota pero vamos a atacar con todo si es que tampoco tenemos otra opción hay que atacar con todo a lo mejor Riyoku nos salva de muro de espejo espero que sea muro de espejo y no sea otra cosa porque si no como sea en mi control o algo así vamos a sufrir vamos a aumentar el ataque porque la defensa no nos servirá de nada igualmente y nuestro objetivo obviamente es atacarle a a este y luego a las mangostas porque si no nos frían el 7 vale veamos cuál es su trampa puede usarla eso es seguro pero en qué sentido es torbellino de tacua tío joder qué mala suerte y ahora me atacará con las mangostas y con que solo destruya el pendiente he perdido solo me valdría qué mala suerte tío la única trampa tenía que ser justo esa en fin como podéis ver este deck defensivo no es así de claro encima he invocado a otro monstruo y demás lleva un mazo súper raro pero le ha salido bien es que en realidad digo raro porque veis que hoy tiene cartas ofensivas o sea tiene el congante tiene el impacto y tiene un cervero eso es ofensivo y por ejemplo puede haber usado mis Riyokus al principio pero ha empezado con algo defensivo y sus trampas eran defensivas pero defensivas de verdad torbellino y todo eso como no sé es una combinación rara pero bueno estamos en plata tampoco la gente juega aquí cosas raras y mira mejor por él porque salir le ha salido ahí por ejemplo un deck con un muro de espejo no se hubiese salvado por eso digo que esta es una de las variantes de deck que es más arriesgada porque es súper ofensiva de todas formas tampoco es que tenga así nada defensivo este arquetipo de deck o sea este deck que estamos viendo hoy no es defensivo directamente nos habrá tocado otra vez contra el mismo tío no lo sé nuestra mano es increíblemente mala un viper nos podría ayudar bueno un viper o una navecita no sé cómo se llama los 1200 no sé por qué ahora vale un viper vamos a atacar directamente a lo mejor su plan es activar unas manzanas doradas y tampoco es que nos jodan mucho de hecho mejor porque las podíamos controlar con el arma oscura poseída eso sí para defender al viper en el siguiente turno tendríamos que descartar Riyoku y descartar Riyoku duele pero bueno no tiene más interesante vamos a ver qué hace este hombre porque de momento no hace nada a lo mejor le ha salido la mano más horrible del mundo o tiene un deck súper raro qué coño es esto esta carta puede atacar directamente todo el versario si esta carta ataca directamente estiérrala me atacará directamente raro pero vale podría cambiar la defensa y luego atacar con el viper para invocar una ficha prefiero tener mi torbellino de tacón que 1200 la verdad y podría tener mi chizure o algo esto se destierra entonces mi chizure no lo puede no lo puede tirar con lo que supongo en el siguiente turno tenemos letal con el sargento electro mejor hay muchas estrategias el sargento electro no siempre es una de ellas en este deck por ejemplo si os digo os he dejado los tres decks al principio todos giran un poco alrededor de lo mismo pero si es eso buffar vipers invocar más vipers hacer OTK y reírse del rival ese es el objetivo tenemos un huevo de daño a ver si sale vale tiene algo quizás espera curivo no vale manzanas doradas que le forzamos no espera curivo definitivamente creo viene mi control se cura el daño que le hacemos se quedaría con 100 se activo esto entonces nos la vamos a guardar directamente todavía sigo sin resolver la duda de que si la nave se queda con el ataque que invocas con esta la ficha que invocas con esta carta tiene el ataque original o es el que tenga en ese momento no sé me parece mal ajá vuelve a lo mejor tiene un mazo defensivo y por eso te defiende y luego te va atacando con esto y como se estierra no puedes hacer nada no me importa le puedo controlar a la chica infeliz con el alma oscura pero tengo que descartar por hacer por hacer la broma tampoco me apetece bueno usamos torpellino de takua y ya está a ver torpellino de takua usar esta carta de forma defensiva y demás tiene sus problemas porque nosotros no somos NPCs entonces usar el torpellino de takua y el enemigo control si es que te joden vivo entonces no recomiendo mucho usar esa carta fuera de fuera de como se dice de los bots ¿vale? fuera de los bots no recomiendo usarla de todas formas tampoco vale vamos a comprobarlo no sé vamos a invocar el alma oscura como no tenemos hueco para controlar a sus dos monstruos pues entonces se me ha olvidado prohibirle su otra carta boca abajo tenía que haberle prohibido su otra carta boca abajo pero se me ha olvidado tenía que haber activado el defecto del sargento se me ha olvidado jabalina pues muy mal porque 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 sigo ganando pero lo he hecho mal ¿vale? la tía está en defensa es destruible por cierto también una cosa mala que pueden tener los vipers es que tienes que usar sus efectos obligatoriamente en el de este por ejemplo da igual pero por ejemplo en el otro de la navecita bueno entonces estamos forzados a usar nuestra energía ascendente por eso pero bueno ganamos igualmente y aquí tenéis el deck de los vipers mucho se está se está viendo mucho ahora pero no jugando sino que mucha gente habla de ello y lo ve como algo raro y demás como era teo cibernstein al principio que era yo he visto un tío no sé qué en una ranker y se volvió súper famoso ahora porque en realidad es un buen mazo pues este más o menos igual a lo mejor se ve más en el futuro a lo mejor no el problema es eso que necesitas unas cartas muy exageradas como metalmorph y reyoku pero es eso hombre desde luego interesante es porque es un deck que surge de las nuevas cartas y demás tampoco lo voy a analizar porque yo de momento no lo veo competitivo pero bueno a lo mejor pasa el tiempo salen otros tipos de decks y este le hace mucho counter el caso es que no tener casi capacidad defensiva sino 100% ofensivas puede llegar a ser bastante malo en determinadas situaciones como puede ser en el vídeo que habéis visto del Odion pero también puede llegar a ser bueno como en el vídeo del Haga por ejemplo el duelo del Haga perdón y pues nada ahí lo tenéis estabais interesados yo quería grabarlo también porque era un deck que hasta que no me he puesto a investigar que era no nada entonces es eso os dejaré la página donde he encontrado todos los decks de Viper vale en la descripción y bueno nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego chau ¡Gracias!